Todos los meses acostumbramos a pagar nuestros recibos públicos, nuestras facturas, algunas veces yendo al banco, otras veces realizándolo por internet a través de las páginas de las mismas empresas que nos proveen esos servicios. Sin embargo, pues el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero pagando esas facturas. Y que más chicos, ¿cómo van? Mi nombre es Iván y en este canal Ahorrando en mi Marranito hablamos sobre diferentes temas, sobre finanzas, inversiones, formas de ganar dinero, criptomonedas y muchas otras cosas más. Así que si te gusta ese tipo de contenido, pues ya sabes, considera suscribirte. Hace algunos meses ya les había subido este video que les dejo por acá arriba, donde les explicaba un poco acerca sobre cómo podían ganar dinero pagando facturas a través de dos aplicaciones. Y en ese video les hice una comparación entre cada una de ellas y les mostré cuál creía yo que era mejor dependiendo del tipo de servicios que entregaba. Sin embargo, al final de todo, la ganadora para mí creo que fue ClaroPay y es la que hasta el día de hoy yo continúo usando. Y conjunto a mi esposa la usamos para pagar todas las facturas que normalmente pagaríamos o que solíamos pagar en las empresas que nos proveían el servicio. Por ejemplo, en Bogotá nuestro proveedor de servicio es Codensa o Enel que se llama ahora y solíamos entrar a la página de Enel y darle pagar factura directamente allá. Y realizamos el pago pues para evitar ir hasta el banco a hacer la fila, cosas que todavía hay personas que lo hacen. Sin embargo, desde que descubrimos esta aplicación de ClaroPay, todas las facturas las pagamos a través de esa plataforma porque cada vez que realizamos el pago de una factura nos entregan un cashback de regreso simplemente por haber usado la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si pagamos una factura, por ejemplo de la luz que tenía un costo de 100 mil pesos, vamos a recibir un cashback del 1% de ese mismo valor, lo que equivaldría más o menos a mil pesos. Lo cual quizás no parezca tanto, pero si lo pones en contexto, cuando vas a realizar el pago a través de la página de la misma empresa o cuando vas a un banco realmente no estás obteniendo nada de ganancias. En cambio aquí en ClaroPay, aunque es un 1%, pues estás obteniendo algo de dinero y cada vez que vas pagando un recibo vas acumulando este dinero dentro de la misma aplicación y puedes usar incluso el mismo dinero que acumulas para pagar otras facturas. Y sé que en ese video que realicé anteriormente salieron muchas dudas de muchas personas que no sabían realmente cómo usar la aplicación, no sabían cómo se ganaba el dinero, cómo pagar la factura y muchas cosas así. Así que el día de hoy les voy a explicar un poco más a detalle cómo usar la aplicación de ClaroPay para pagar facturas y ganar dinero. Lo primero que vamos a hacer será ingresar a la aplicación de ClaroPay. Una vez que lo hacemos lo van a ver de esta misma manera. En la parte de arriba vamos a encontrar el saldo de ClaroPay. Seguramente si hasta ahora están ingresando les dirá 0 pesos. En mi caso ya aparecen 52 mil pesos, por lo que ya hemos pagado facturas con la misma aplicación. Más abajo vamos a encontrar enviar dinero, sacar dinero o abrir depósito. Estas funciones están habilitadas dentro de la aplicación para usarlo como una billetera y enviar dinero entre cuentas de ClaroPay. Más abajo, si seguimos bajando, vamos a encontrar la opción de pagar facturas y muchas otras opciones que tenemos aquí. Obviamente la que no más nos interesa es la de pagar facturas. Sin embargo, hay otras opciones que quizás puedan explorar si lo que buscan es otras opciones dentro de la aplicación. Más abajo encontramos tarjetas de regalo, entretenimiento y servicio al cliente. Si lo que necesitan es contactar con servicio al cliente, lo pueden hacer desde esta sección. O si quieren comprar una tarjeta de regalo para dársela a alguien más, también lo pueden hacer desde esta parte. Ahora, volviendo al tema que nos interesa, vamos a la opción de pagar facturas. Ingresamos en esa opción y aquí vamos a tener diferentes opciones donde nos van a decir qué tipo de factura, por ejemplo, queremos pagar. Tenemos el gas, la energía, el internet, televisión, teléfono y bueno, muchas facturas. Aquí podemos ingresar, por ejemplo, en energía, que es la cual estamos realizando como el ejemplo. Por ejemplo, si le damos acá en energía nos van a decir seleccione la empresa, seleccionamos la que aplica para nosotros y después vamos a tener que colocar el número de cuenta más abajo. Por ejemplo, seleccionamos el medio de pago que podría ser por PSE o el saldo de ClaroPay. En este caso, si ustedes tienen también saldo de ClaroPay y seleccionan el valor que van a pagar, seleccionan el banco y bueno, realizan un pago normal a través de PSE. Ahora, si normalmente van a realizar el pago de la misma factura todos los meses, aquí la recomendación es que inscriban la factura de una vez para que se eviten tanto proceso. Para hacerlo van a ir a la opción que dice agregar otra. Van a seleccionar un servicio, en este caso, por ejemplo, energía, si seguimos bajo la misma idea. Colocamos el nombre de la factura, el que nosotros queramos colocarle. Podemos colocarle luz y el nombre de la casa donde se encuentra. Seleccionamos la empresa a la cual aplica esa factura, por ejemplo, en el Codensa, el número de referencia e inscribimos la factura. Es así de simple. Una vez que ya lo hacemos, vamos a ir a la opción donde dice facturas inscritas que se encuentra aquí nomás. Y en facturas inscritas vamos a ver un montón de referencias sobre todas las facturas que se encuentran disponibles o que nosotros tenemos ya inscritas dentro de nuestra aplicación. Y en este caso, a modo de ejemplo, vamos a realizar el pago del gas. Ingresamos el que dice gas natural, que nosotros ya teníamos registrado y nos va a decir realmente cuánto estamos debiendo. En este caso, 33 mil pesos. Si bajamos un poco, tenemos la opción de pago por PSE. Si lo van a hacer por esta opción, pues le van a dar aquí, seleccionan natural o jurídica si aplica para ustedes. Seleccionan el banco a través del cual quieran hacer el pago. También tienen equidad y plata, repipe y muchas otras cosas más. Una vez que lo hagan, pues van hacia el menú de PSE y realizan el pago. Volvemos otra vez a la página principal y en lugar de PSE, en este caso, yo voy a elegir saldo de ClaroPay. Porque como se dieron cuenta al inicio y les mostré, ya teníamos un saldo de cashback que hemos recibido por haber pagado tantas facturas. Y una vez que lo hacemos, si se dan cuenta, pues con el saldo de ClaroPay le voy a dar pagar y la factura se va a pagar prácticamente de inmediato y dice pago éxitos. Una vez que ya sucede esto, vamos a cerrar acá. Y si nos vamos, por ejemplo, en la parte de abajo, en el menú inferior, seleccionamos el historial. Nos va a decir que el día de hoy, 23 de abril, momento en que estoy grabando este video, pues se realizó el pago de una factura por 33 mil pesos. Ingresamos en el pago y podemos ver aquí la transacción. Ahora, en algunos casos, sucede que las transacciones se reversan y el proceso de pago no se realiza exitosamente. Cuando eso llega a suceder, si se dan cuenta, acá en otro nos pasó anteriormente, dice reversado. El saldo de la aplicación, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se pierde? Pues no, realmente lo que sucede es que cuando se reversa la transacción, el dinero te queda como un saldo a favor. Si vamos a hacerlo otra vez, a modo de ejemplo, vamos a la página principal, le damos en pagar facturas y le vamos a darle en alguna de las que se encuentra acá. Para modo de ejemplo, si vamos a seleccionar la opción de saldo de ClaroPay, si tenemos una transacción que se reversó, aquí donde dice ClaroPay va a decir PSE y saldo de PSE y ahí van a seleccionar esa opción. Y con ese monto que tengan ahí es con el que van a realizar el pago de la factura. Es decir, que la transacción, aunque se reverse, realmente les va a quedar como el saldo a favor dentro de la misma aplicación y pueden volver a realizar la transacción o el pago de la factura a través de la misma aplicación de ClaroPay. Ahora, si se dieron cuenta y notaron el calendario, el momento en que grabo este video es un domingo. Es posible que en este tipo de situaciones los pagos no se realicen correctamente, las transacciones se reversan, como les digo, en este caso es mejor esperar un día y realizar el pago al día siguiente. Así que si van a usar esta aplicación y saben que este tipo de cosas pueden llegar a suceder, mejor no se arriesguen y realicen el pago con tiempo. Ahora, si volvemos a la página principal, parte superior, vemos que nuestro saldo ha cambiado y en ClaroPay ahora tenemos $18,000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos pagado la factura, nuestro saldo ha bajado y pudimos pagar una factura de un servicio público que comúnmente lo haríamos con nuestro bolsillo con el saldo del cashback que se nos generó por estar pagando facturas durante todos los meses. ¿Esto no te parece beneficioso? ¿Es algo que podrías lograr si vas todos los días o todos los meses al banco o si realizas los pagos a través de la página de la empresa que te presta el servicio? Pues probablemente no sea así y aquí en ClaroPay sí te puedes estar aprovechando de las opciones que nos da ellos para obtener un cashback por los recibos que estás pagando y pues de esta forma, pues también obtener un beneficio. Es importante que tengas en cuenta que facturas de la misma empresa de Claro como el móvil o el de la casa no te van a generar ningún cashback cuando realices el pago para que lo tengas en cuenta y no te asustes cuando no recibas el dinero de regreso. Más sin embargo, si realizas el pago de otras empresas, pues sí vas a recibir un cashback y puedes irlo acumulando dentro de la misma aplicación. Ahora, supongamos que no quieres usar ese dinero para pagar otra factura, sino que lo quieres usar para ti mismo. En ese caso, lo que vamos a hacer es irnos a la opción que dice sacar dinero. Una vez que lo hagas, vas a seleccionar cómo lo quieres realizar. Lo puedes hacer en practic.redeval.rede y bueno, tienes varias opciones. En este caso, el más conocido para mí es Reval, pero pues si tú conoces a alguno de los otros, puedes seleccionarlo. Me dice cuánto dinero quiero sacar. Lo mínimo que puedes sacar son $20,000 pesos y pues seleccionarías aquí en la parte de arriba los $20,000 pesos. Entonces, seleccionas el saldo de ClaroPay, que es el que has ido acumulando. Le das en siguiente y pues vas y realizas el pago. En este caso, a mí no me deja porque pues yo tengo $18,000 pesos en la cuenta y no los $20,000 mínimos que se requieren para que pues lo consideren cuando vayan a regresar a la transacción. Sin embargo, cuando lo hacen, les va a generar un código. Ya se tienen que acercar al punto como tal, en este caso, Reval. Y dan su número de teléfono, el código y realizan el retiro. Les van a entregar el efectivo de una vez. Esto quiere decir que también pueden usar ese dinero para sus gastos del día a día. Puede no parecer mucho, pero es más dinero del que están ganando quizás en estos momentos pagando las facturas de una forma convencional. Y bueno, qué mejor que quizás usar ese dinero para reinvertirlo. Pagando las facturas, ahorrando dinero o sacando el dinero y poderlo usar para reinvertirlo y generar más dinero sobre el mismo dinero. Primero, algunas cosas que nosotros hacemos cuando vamos a pagar las facturas es pagarlo con una tarjeta de crédito que nos genera cashback. De esta manera, nos están entregando cashback tanto en ClaroPay como en la tarjeta de crédito que usamos para realizar el pago. Y pues al final, si pudiéramos o si estuviera entre nuestros planes retirar el dinero, quizás algo que haríamos sería invertirlo en algún fondo de inversión o algún CT o en algún lugar donde nos genere más rendimiento el mismo dinero que ya nos está generando ClaroPay. Si quieres saber cómo funciona esto, en dónde poder invertir o cómo invertir tu dinero mes a mes o el cashback que vayas generando mes a mes para poder ir generando más intereses. Pues si te interesa este tema y quieres saber cómo hacerlo, te recomiendo que vayas y veas este video. Les voy a explicar cómo hago yo para invertir en Tiva en un fondo de inversión de bajo riesgo y de esta forma ir obteniendo garancias. Si nos venimos a esta parte donde dice fondos de inversión colectiva, ingresamos acá, nos dice que podemos tener dos opciones, que Tiva elija por nosotros cuánto queremos invertir o que nosotros decidamos cuánto queremos invertir o más bien.